Preguntas y respuestas. Bueno, para charlar, para discutir el tema este de preguntas y respuestas, déjenme que les muestre. Vamos a ir directamente al canal nuestro, porque yo quiero que les vea. Primero de todo, Martín, un millón de gracias. Yo no sé si ustedes vieron, lo pongo en grande, este vídeo, este de acá, 16 mandamientos básicos de la negociación, este es fantástico. Si no lo han visto, les recomiendo, mírenlo, les va a ayudar muchísimo. Acá, bueno, muchas gracias, cómo mejorar la influencia en tus ventas, con Diego, un extraordinario experto en todo lo que es la parte digital, marketing digital. En este, más importante para una negociación, lo más importante, es clave para una negociación exitosa, esto es una recopilación, les va a ayudar muchísimo. Gracias, Martín, por esto, este, cómo negociar con gente difícil, que para eso los invito, cómo hablar con la gente loca. Loca, aunque se hace la loca, fundamentalmente, muchas veces, este, ahí está el gran problema. Se hacen los locos, tratan de interactuar, tratan de esto y no nos dejan actuar. Si te preguntas por qué todos estos libros, más este, bueno, todos estos libros son todos los masterclass que estamos dando todos los martes, porque son todos libros bestsellers, los mejores libros de negociación en el mundo, ¿no? Los tenemos, los vamos dando, los vamos discutiendo. Te invito a que lo veas y, y déjame que siga bien mostrándote las excelentes preguntas que nos hacen y los comentarios. Fíjate, qué interesante el no. Ustedes lo vieron en este video, qué interesante. Patricia Torres nos dice, qué interesante el no. Cuidado, si no sabes utilizar el no a tu favor, cuidado, es algo que ya tenés que empezar a aprender. La persona que sabe utilizar el no, fundamentalmente en este video, ¿qué es lo que te explico? En este video te explico que el no puede ser una arma, una arma y es un arma poderosísima, poderosísima. ¿Por qué? Porque te ayuda a que el otro, se sienta en control y una vez que el otro se siente en control, vos podés tomar posición. Este es un negociador del FBI, obviamente, que sabe cómo utilizar este tipo de herramientas, que es el trabajo de él de todos los días. Por eso, ¿sabes cómo utilizar el no? En mi libro, ahí te explico, tenés el, el, este video ahí. Este libro trae más de 700 videos, porque todos los videos que están acá en YouTube, son libros que acompañan, que te ayudan a entender los secretos de la negociación. Acá, obviamente, como verás, el libro, este, lo, lo vamos simplificando. ¿Para qué? Para poder, te llevas cinco horas de lectura, pero en cinco horas vas a poder ser una persona totalmente distinta en la parte de negociación, vas a poder comprender muchas cosas. Bueno, sigamos, fíjense acá, acá este está muy interesante, nuestra amiga Liliana Muñoz. Fíjense, a ver, déjeme que lo ponga en grande para que lo puedan ver, acá lo ven, acá lo ven, ¿no es cierto? Dice, Pablo, ¿cómo se aborda a un cliente escurridoso? Escurridizo. Ah, me encanto, es verdad, hay muchos de esos. Nosotros hablamos, trabajamos, hacemos esto, te dicen que lo van a pensar, dicen esto, déjamelo pensar, déjamelo ver, ¿no es cierto? Bueno, son todas objeciones, son todas objeciones que tenemos que trabajar con estas objeciones. Ustedes saben, nosotros siempre trabajamos con el, ¿no es cierto? La empática historia persuasiva, que la empática historia persuasiva te ayuda y te muestra cómo trabajar con esas objeciones. Bueno, déjeme que te muestre acá. La empática historia persuasiva, Lili, tenés que, creo que está pasando acá, ¿por qué esta persona no cae, no engancha y te cuesta tanto trabajo? El tema está que cuando la persona no comprende, que vos comprendés el problema de ellos, va a dudar, va a dudar, la persona va a cerrar y va a querer firmar, cuando sepa y esté convencida de que vos entendés la necesidad y el problema, de vos comprendés claramente cuál es el dolor de él y tu propuesta tiene que estar ahí. Entonces, Lili, yo te puedo decir, oh, bueno, hay muchos de ellos porque irracionales, ilógicos, narcisistas, están, están por todos lados, a lo mejor te toca uno de esos, pero para practicar para vos, lo que a vos te conviene es cambiar la propuesta, cambia tu propuesta que realmente le hable al dolor, le hable al problema y a la necesidad que él tiene. Fíjate, adaptá esa propuesta en on the flight, on el vuelo, en el vuelo tenés que hacerlo. Y de ahí pedí esta parte, esta parte es que es tan importante en toda negociación, que podemos ir rápido si nosotros hicimos un buen seguimiento, unos buenos cimientos, ¿no? Viste, como construir una casa en un castillo en la arena, ¿qué va a pasar? Y bueno, vamos a tener problemas, pero ¿por qué? Pero si construimos un buen castillo, entendemos el problema, tenemos unos buenos cimientos acá, sabemos el dolor, esta propuesta tiene que hablarle al dolor de ellos. Si vos le hablás al dolor de tu persona, enseguida esa persona se da cuenta de eso y interactúa, quiere interactuar con vos. No nos olvidemos que lo más fuerte que podemos tener es saber cuál es el dolor que tu contraparte tiene, qué le está pasando, cuál es ese problema, ¿no? Y muchas veces invertimos la mayoría, la mayoría, la mayor cantidad de tiempo en eso, ¿por qué? Porque una vez que tenemos eso cliqueado y arreglado, lo demás es mucho más fácil, pero bueno, está ahí, tenemos que ser pacientes y entender que eso lleva tiempo, ¿no? Bien, bueno, sigamos, Martín, Martín, realmente muchísimas, muchísimas gracias, porque creo, ¿no? Martín, ¿sabes cómo nos ayuda? ¿cómo nos motiva a seguir dando? Aquí hay más de 700 videos, ¿ustedes vieron todos estos libros? Son todos libros, best seller, acá de acá de Estados Unidos, que los compramos, los procesamos, hacemos un PowerPoint, vamos online a las 6 de la tarde en los Masterclass, totalmente gratis para ustedes. Así que, tener personas como Martín, que nos agradecen todos los distintos videos, nos ayudan muchísimo, y bueno, este, desde ya, un montón, un montón de, de, de gracias, Patricia Gómez, miren, muy bueno, muchas gracias, quien es tu adversario, muchísimas gracias, Manuel Fernando, excelente, bueno, excelente, les agradecemos un montón acá mismo, lo contestamos, este, tenemos un montón, este, tenemos un montón, y bueno, y les agradezco, Mauro, muchas gracias, Mauro, gracias a ti, este, siempre tenemos que tratar de, 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 gracias a ti también, ustedes escríbanos, les puedo asegurar que lo estamos leyendo, y lo más importante de esto, no es esto, lo más importante es que gracias a los comentarios de ustedes, estamos armando videos, y estamos armando, eh, Masterclass, personas, por ejemplo, vamos a decir, pero, pero, sí, seguro, mira, por qué estamos hablando de este, Talking Too Crazy, esto es justamente por una, por una cuestión de la cantidad de, de gente que quiere saber cómo trabajar con narcisistas, cómo trabajar con esa gente difícil, cómo, y eso es gracias a los, a los datos que tenemos acá en YouTube, o sea, es el valor que tiene esto para ustedes, para nuestra comunidad, la comunidad, eh, se realimenta, porque necesitamos aprender, necesitamos entender, cómo podemos trabajar en una forma más efectiva con esta gente, y en eso, si no lo has visto, lo vamos a, lo vamos a hacer, lo vamos a seguir trabajando, pero no, desde ya, muchísimas gracias, ahora quería ver otro, bueno, muchas gracias, este, en todos los ejemplos, bien, los ejemplos, pidenos ejemplos, eh, es, este, este, mira acá, Tech de Monterrey, yo estuve dando una, 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 una conferencia en el Tech de Monterrey, ¿cierto? Excelente explicación, gracias, eh, gracias Gonzalo, este, como siempre he estado, eh, 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 a la orden, Gonzalo, este, ¿qué más? Martín, ok, Delfina, muchas gracias, este, Delfina, la flexibilidad, fíjense, este video, los invito a que lo vean, la flexibilidad para cambiar la mente de la gente, ¿cuántas veces queremos que el otro sea flexible, pero nosotros no lo somos? Para cambiar la mente de alguien, tenemos que ser flexibles nosotros primero, esos, esos pequeños secretos que cuando uno los empieza a ver, cuando uno empieza a trabajar, se empieza a dar cuenta, ah, mira vos, che, mira vos, este, si yo hago eso, bueno, gracias por la enseñanza, por favor, eh, bueno, el, el, el método de negociación de Harvard, supérenlo, vengan a los masterclass, si, José, tenés que venir al masterclass, porque hemos tenido un problema de compartir ese tipo de información, acuérdense, ese tipo de información por ahí, es un poco confidencial, y queremos compartir los, las cosas que nosotros hemos hecho, pero obviamente tuvimos problemas, por eso, si venís a los masterclass, ahí podemos compartir en vivo, eh, bueno, con lo demás, excelente, quería hacer un, un, un video para agradecer, ¿no?, para agradecerle de estas excelentes preguntas, e invitarlos que nos pongan, poneme tu pregunta, ¿cuáles son sus, tus preguntas?, para que nosotros podamos contestar, podamos trabajar, muchas de estas preguntas, este, no las verá contestar inmediatamente, pero vas a poder ver un video, y si vos te suscribís, vos marcas ahí, y te va a llegar un email de YouTube, y te va a llegar el título, entonces, si vos escribís sobre gente irracional, si vos escribís sobre el VATNA, si vos escribís sobre el método de Harvard, el método de Wharton, cuando veas ese título, vas a decir, oh, ahí está, ese quiero ver, y son 10 minutos, porque eso es lo que tratamos de hacer, un poquito, este, si nos dan un poquito de 10 minutos, y te invito ya mismo a que veas los masterclass que estamos dando, y todos los que tenemos, te invito a que los veas, y que trabajes con nosotros, y que nos pongas qué tipo de videos, qué tipo de libros, qué te interesa, que sigamos discutiendo, no te olvides, todo lo que es liderazgo, negociación, influencia, y persuasión, vamos ya mismo a ver otro video de la empática historia persuasiva, y cómo trabajar con el VATNA, cómo trabajar con gente, que por ahí es simple, pero requiere un poquito más de nuestra atención, lo vas a ver acá, el próximo video que nos interesaría de ayudarte para que continúes en tu aprendizaje.